La libertad para mí significa reconocerme quién soy yo, de reconocer quién cada uno de los demás, de ver más allá de lo que es un individuo y pensar de que cada uno de nosotros somos seres humanos y que tenemos todos los derechos del mundo, todos los derechos de tener una buena educación, derecho de tener un buen crecimiento, derecho a la salud, derecho a una buena vivienda, derecho a nosotros tener que vivir en nuestros países, derecho a tener nosotros que emigrar libremente.